Muy buenas a todos, bienvenidos de nueva canal, estamos en WS y bueno, vídeo de noticias, vídeo cortito, pero seguramente os mole un montón. Han subido en Twitter un par de capturas del nuevo mapa, ya sabéis que el día 20 de mayo, realmente está cerquita ya, 7 días, una semanita para que salga la nueva actualización, gran actualización, que vendrá el nuevo BIMOD, nuevo mapa, ya sabéis que este nuevo BIMOD radiante no será por escalada, como estaban metiendo los últimos BIMOD, sino que la temporada de radiante será un mapa nuevo del modo este de cacería, de los campos de batalla, vamos. Y este es el mapa, 1.6.3, 20 de mayo, aquí tenemos la primera imagen. Bien, se parece bastante, bueno, el bioma es parecido al del desierto, pero sí que tiene cosas diferentes. A mí me gusta, no sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en los comentarios, tiene como estas estructuras de ruinas que a la vez parecen antiguas, pero también tienen como un toque medio futurista, ¿no? Y está chulo, o sea, ya sabéis que habíamos visto en un vídeo anterior que este BIMOD se tiene que invocar, o sea, tenemos que recolectar una serie de cronopiedras, creo que se llamaban, venciendo BIMOD y después tenemos que invocarlo. Lo de invocar todavía no sabemos al 100% cómo será, seguramente pronto haga algún vídeo, me imagino que los chicos y chicas de Dables me darán acceso a la actualización pronto y puede que os suba algún vídeo ahí antes del día 20. Y bueno, veis ahí las estructuras, un poco raro, me gustan en general las estructuras, esto de la derecha no sé qué será, que veis que hay como símbolos, no sé si tiene que ver algo con el BIMOD radiante o con las cronopiedras, no tengo ni idea. Y aquí viene la segunda imagen, esta está más chula, que vemos como una especie de templo, ¿no? Yo creo que aquí se entrará y se invocará al BIMOD, no tengo ni idea, parece que es esta zona subiendo, ¿no? O sea, yendo por este camino parece que aquí empiezan estas escaleras, yo diría que sí, yo diría que sí. Y está bastante guay, o sea, que metan mapas con construcciones e incluso de edificaciones, molaría un montón, ¿eh? O sea, que ojalá vayan en este camino a la hora de meter mapas, porque yo creo que puede que sea una de las cosas más flojas de Doubles, los mapas. Que son muy sosos y si le meten más interés, más estructuras, más puntos de interés o cosas con las que puedes interactuar, yo creo que puede estar muy guay. Y bueno, ya sabéis que el BIMOD es el Cronobore, creo que se llamaba, que tiene algo relacionado con el tiempo. No sabemos qué será, sí que se filtró ahí alguna imagen del Cronobore, no puedo compartirla obviamente, pero bueno, en cuanto me den acceso, subiré vídeo con lo de siempre. La lucha contra el Cronobore, cómo ser la invocación, las armas, el poder de las armas, la célula que venga con ellas, de todo. Y esto es todo. Bueno, quería también compartiros un post que ha puesto un suscriptor, Dante, lo podéis visitar, un post en Reddit, que os lo dejaré en la descripción. Y bueno, podéis apoyarlo, porque me ha enseñado este dibujo de una idea de BIMOD. Y simplemente era para deciros que, para mostraros también mi apoyo, de que a mí me mola mucho ver las ideas que tenéis de BIMOD. Si queréis, yo qué sé, hacer un dibujo de un BIMOD, una idea que tengáis, ponérmela por Twitter o ponérmela por Discord, por ejemplo. También tenemos Discord del canal, en la descripción de todos los vídeos lo tendréis. Y bueno, si queréis compartírmela, yo muy agradecido, porque me encanta ver este tipo de cosas. Antes, cuando estaba más activo, me enviabais alguno más. Y me mola verlos, la verdad es que está muy guay el dibujo de Dante, os recomiendo verlo. También pone por ahí los ataques y tal, y está muy, muy chulo. Ahí están los dibujos. Y ahí está. Tampoco tiene que ser algo mega currado, pintado, súper bien hecho. Esto puede ser, como veis aquí, que lo ha hecho en una libreta, y está muy, pero que muy chulo. Nada más, simplemente quería decir eso. Espero que os haya molado. Ponedme en los comentarios qué os parece el mapa. Yo, yo, a mí me gusta. Porque es que los mapas de los campos de batalla, de lo que antiguamente eran las patrullas y todo eso, me parecen un tanto sosos. O sea que si le empiezan a dar por ese tema, yo creo que está guay. Espero que os haya gustado, vídeo cortito, y hasta la próxima. Adiós.